Por iniciativa del fiscal general Galo Chiriboga, este lunes se reunirán seis fiscales de Sudamérica responsables de las investigaciones por los presuntos actos de corrupción dentro del caso FIFAGate. En la cita participarán fiscales y delegados de Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Argentina. Se concentrarán desde las 9 de la mañana en el edificio La Merced, en Guayaquil. Durante este encuentro intercambiarán información sobre sus investigaciones impulsadas en los respectivos países por presuntos delitos que habrían ocurrido en las federaciones nacionales de fútbol. En Ecuador, el 5 de junio del año 2015, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.